Marcelo Jardines de Buenos Aires, Argentina para el Mundo y hoy si, mirá lo que estoy todo mostrando si les gustan nuestros videos les invito a que nos den un like que lo compartan o que nos hagan comentarios entonces podemos seguir sumando más jardineros y jardineras a nuestro canal y sigue creciendo y así me ayudan un montón hoy les voy a presentar, como están viendo la columnea una planta de portecaidizo como pueden ver, de la América Tropical de la zona del Caribe del Trópico de la América, bellísima que podes tener interiores y a pura floración mirá como son estas flores, mirá lo que son estos tenés muchas variedades, te voy a mostrar esta columnea de portecaidizo, de esta floración bien roja, que son tenés más variedades de follaje variegado y una floración más anaranjada con unos ribetes amarillos también, es un porte un poco menor mirá, la tenés acá, ves de un porte un poco menor pero no deja de ser bellísima tenés muchas variedades pero vamos a seguir con esta que se pone enorme que tiene las hojas lanceoladas de un verde medio dependiendo la luz ¿dónde la tenés que tener? si la tenés, si hace mucho frío en tu zona si es como acá en Buenos Aires que tenemos mucho frío te conviene estar protegida en un interior o en un patio con alero por ejemplo con algo de protección la podés tener del frío pero ojo cuidado con las heladas porque te la quema adaptala siempre adaptala dije que es de origen tropical pues yo insisto mucho con conocer el origen de las plantas y yo te voy a dar paso por paso hasta incluso el origen para que sepas cómo cuidarla insisto cuida la del frío y el sol intenso de verano si le gusta un solcito en la mañana el interior es muy muy luminoso si le llega algún rayo de luz se lo va a agradecer y te va a florecer ¿sabías que esta planta como dato curioso? entre hay colibríes hay unos colibríes que es el colibrí mosca por su tamaño entre otros que se alimenta que es uno de los que más se alimenta por ejemplo que depende mucho de esta planta ella crece sobre todo sobre los árboles ¿ves? el color mira que intenso para interiores mira columnea insisto mucho con este nombre lo podés tener sabiendo que le gusta el riego que se lo hagas tipo lluvia y en verano cálidos mantén el sustrato húmedo y en invierno dejá que se seque el sustrato para hoy a regar pero no lo abandones dale un rociado en verano de agua y fertilización un triple 15 y la vas a tener florecida casi todo el año con buena luz y buen riego insisto mucho con esto ella como te digo como es el trópico le gusta la lluvia le gusta ser bañada mira lo que es como está mira como se puede muy atracente para colibríes por eso ves la forma de la flor por eso se introduzca en su pico así que es una planta tropical que podemos tener en interiores o exteriores protegidos con muchísima luz y muy buen riego en épocas cálidas fertilizada con un triple 15 a partir de la primavera y el verano incluso a finales de invierno estamos a finales de invierno está protegida esta planta insisto pero mira recomendadísima para interiores muy muy luminosos con acceso al agua y exteriores protegidos desde ya muchísimas gracias por seguirnos los invito a que nos den un like saludos gracias 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 Gracias.